¿Cuáles son los días que nosotros operamos? El jueves y lo unimos con nuestra ruta del Atlántico, que nosotros llegamos hasta Ushuaia, volando por la costa. Entonces los martes y los jueves el vuelo hacia Buenos Aires-Viedma, Viedma-Treleu, y sigue volando hacia el sur por la costa. ¿Qué tipo de aeronaves son? ¿Con qué capacidad? La aeronave es la que está a mi espalda, es un SAP 340, tenemos modelo A y modelo B, de 34 plazas. ¿Cuáles son los costos? Los costos. Tenemos tarifas promocionales de la ruta Buenos Aires-Viedma, desde los 625 pesos en adelante, y lo que es la ruta Viedma-Treleu, 285 pesos.